Con una conferencia de prensa en un reconocido hotel de la ciudad de Guatemala, se dio el banderazo de salida al Congreso más grande de Marketing y Negocios Digitales. En Think Digital Today se podrá presenciar una serie de workshops y paneles con speakers exponentes del ecosistema del Marketing Detalle Internacional. Por la mañana se presentarán workshops privados en modalidad virtual con acompañamiento y formación y por la tarde el gran evento presencial. Se brindará un espacio de networking y paneles enriquecedores con speakers internacionales. Estamos ahorita en Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Estoy muy contenta de estar acá por primera vez. Estamos acá para una conferencia que se llama Think Digital, que es parte de un evento de educación que damos en el área digital, en el futuro, en la economía, en marketing y todo lo que está pasando alrededor de este espacio digital. Y vamos a estar hablando mucho del tema de la digitalización. El mundo está avanzando y avanza a pasos agigantados hacia un lado mucho más digital y nosotros necesitamos estar como personas, como empresas, como emprendedores, como el rol que cumplas en el planeta encima de la ola de esta digitalización.